Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos compartiendo nuestra música, una nueva entrega de música del litoral. Aquí como ven, lo estamos subiendo a Mega. Aquí tenemos el otro videíto que subíamos anteriormente. Ahí ya lo vamos a estar viendo. Colección de Chamamé Vol. 1. Ahí ya está el link también, todo a través de Mega. Aún solo, también pueden encontrar ahí el volumen 1. Los invitamos a que visiten nuestro blog. Recordamos que tenemos el programa Melodía Viajera todos los sábados a partir de la hora 14. Desde Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe. Con toda la música del litoral y todo nuestro folclore. En esta oportunidad estamos entregándote un poco más de Chamamé. Ahí tenemos nuestro blog, que ahí va a salir en un ratito. Ahí nos pueden escuchar en vivo. Vamos a ir compartiendo todo lo que pasa en el programa. Lo vas a encontrar allí en nuestro blog. Mi nombre es Juliana Torres y aquí está el blog. Y también nos invitamos a que visiten nuestra página oficial, que es www.vanguardiafm.org. También que dejen su me gusta, que compartan el video, que descarguen nuestra música para seguir difundiendo. Y bueno, espero que sea de su agrado. Nos encontramos en la próxima. Ahí también está mi correo. Nos pueden mandar un mail para decirnos qué artista quieren, algún tema en especial. Así que bueno, un abrazo enorme.